Después de un largo año de servicio social, finalmente los pasantes de enfermería del Hospital General de Nogales expusieron los resultados de las investigaciones realizadas como parte de los requerimientos necesarios para obtener su titulación como enfermeros. Es todo un logro, es una ponencia sobre todo el trabajo llevado aquí en el hospital, todo un año, y pues cierta satisfacción más que nada porque si es algo, llevas todo un año de trabajo y algo complejo, pero finalmente pues ya terminamos. Lo que sigue es seguirse preparando, preparando, viene la titulación, después de la licenciatura, ¿por qué no una maestría o una especialidad? Mucha responsabilidad está por medio de la vida de las personas, la salud de las personas, entonces sí implica mucha responsabilidad. Y vocación más que nada, sí. Los siete aspirantes debieron apegarse al programa operativo de enfermero y será el análisis que realicen de tres casos clínicos ante la presencia de los especialistas el que les brindará la posibilidad de obtener una plaza de trabajo dentro del hospital. Estamos trabajando ya seis años con lo que es el programa operativo para cada uno de los pasantes de servicio social. Ellos a lo largo de un año realizan investigaciones, trabajamos con lo que es el proceso. El proceso enfermero es un método sistemático donde vamos y realizamos ciertas investigaciones directamente con el paciente y nos damos cuenta desde el padecimiento actual hasta que el paciente ingresa del hospital. Al inicio ingresaron diez, tres pues por alguna razón, ya no están el día de hoy y ahorita están presentando siete de la escuela de enfermería. Cuatro de ellos ya están laborando en el área de tuberculosis. Uno está en UNEMES con el doctor Borges y los otros dos también se quedaron ahorita lo que es aquí en el hospital ya trabajando. Con la intención de mejorar continuamente la enseñanza de los nuevos pasantes, la Escuela Pablo de Anda participa en la evaluación de estas ponencias para lograr la unificación de criterios entre el hospital y la escuela. Estamos nosotros aquí representando a la escuela para hacer una unificación de criterios entre lo que es el servicio social en el hospital general y la Escuela de Enfermería Pablo de Anda. Para todo lo que es la mejora continua en la educación, dando seguimiento a lo que es todo el año de los estudiantes, pensamos que así podemos lograr una mejor educación continua. Con imágenes de Esteban Mendivir para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.